la empresa gestión en tecnología e información GTI presenta todo sobre factura electrónica doce con quince en la tarde gracias por mantenerse en sintonía de la radio de Costa Rica a esta hora sumamos a esta mesa a nuestro director don Randall Rivera y a los expertos en materia de facturación electrónica los socios comerciales de GTI ¿Cómo está don Randall? Buenas tardes. Hola Fernando ¿Todo bien? Excelente don Randall. Qué dicha y muchas gracias además por estar con con nosotros saludos a todo el equipo y saludos por supuesto a don Álvaro Retana el gerente general de GTI que nos acompaña el día de hoy. Don Álvaro ¿Cómo le va? Bienvenido ¿Qué tal? Buenas tardes don Randall y compañeros un gusto estar con ustedes. Muchas gracias don Álvaro por estar con con nosotros zonas doce con 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 dieciséis y bueno hoy es veintio ocho de junio significa que hay una fecha muy pronta don Álvaro que tiene que ver con información fiscal. Este miércoles precisamente que es miércoles treinta de junio hay que hacer el primer pago parcial del impuesto sobre la renta del impuesto sobre las utilidades y acordarse que este pago se calcula de manera diferente porque es la primera vez que se calcula con el promedio de los tres periodos anteriores y además el último periodo que fue de quince meses debe convertirse a un periodo de doce meses. Entonces tenemos este compromiso y también muy importante para aquellas empresas afectadas por disminución en sus ingresos debido a la pandemia debido a los cierres tienen también tiempo hasta antes del treinta es decir máximo veintinueve que sería mañana de presentar una solicitud para disminuir este pago parcial es decir si si todavía este año no están volviendo las cosas a la normalidad y el cálculo les da como si estuvieran en un periodo normal y no están generando ingresos entonces pueden presentar con el formulario para solicitud de disminución o eliminación de pagos parciales este formulario está disponible en la página del ministerio de hacienda una solicitud que el ministerio de hacienda va a recibir y va a evaluar ellos cuentan con dos meses para resolver esta solicitud pero el tiempo máximo para presentarla sería el día de mañana. Don Álvaro a mí esa información me parece fundamental porque debe haber mucha gente hoy corriendo sin haber consultado antes ese pago parcial de renta o corriendo a ver cómo hace para rejuntar esa plata todos estamos entendidos en que ha sido un año muy duro y muy difícil también para las ventas a mí me parece fundamental entonces don Álvaro que las personas tienen tiempo y las empresas hasta mañana de presentar esa solicitud. Don Álvaro yo sé que le estoy preguntando algo que ya me dijo pero podríamos remarcarlo por favor. Si le repito el nombre en la página del ministerio de hacienda se llama solicitud de disminución o eliminación de pagos parciales del impuesto sobre la renta solicitud de disminución o eliminación de los pagos parciales del impuesto de la renta y tiempo hasta mañana y es es que con estos cierres las empresas la han visto muy difícil todavía esta semana estamos con un cierre este muy complicado en cuanto a placas en cuanto a movilidad sectores muy afectados por ejemplo el sector transporte de estudiantes de escuelas y colegios privados que han estado todo trabajando vía remota entonces pueden solicitar esa disminución ya que el cálculo al hacerse de tres años involucra al 2019 que fue un año totalmente productivo involucra al 2020 e involucra incluso al 2018 que también fue productivo no había cierres en ese periodo entonces puede ser que nos estén obligando a pagar como un año cuasi normal cuando este año no ha sido normal. Don Álvaro pero entonces enviar esa solicitud ya nos asegura dos años, dos años, perdón dos meses por lo menos de tiempo eso nos quita un poco la soga del cuello y para que después lo evalúen pero sólo el hecho de mandarlo nos da dos meses plazo. Así es como son formularios digitales una vez recibido estamos cubiertos durante 30, bueno no necesariamente puede ser que el ministerio resuelva antes pero tiene hasta dos meses plazo para resolver entonces por recibida la solicitud ya uno entra en un tiempo de espera mientras se resuelve y si la solicitud está bien hecha es posible que le vayan a ajustar al monto al que usted está solicitando. Claro pero por lo menos voy a corregir entonces no es que nos ganamos dos meses de tiempo sino que por lo menos congelamos el plazo perentorio de mañana que debe ser muy complicado para la gente. Recuerden que a esta hora 12 con 20 ustedes pueden hacer sus consultas sobre temas de facturación electrónica o temas fiscales al 905 22 0000 esa es una opción llamando por teléfono pueden escribirnos a través del facebook en noticia monumental y pueden mandarnos un whatsapp al 89935 935 89935 935 de hecho en whatsapp nos pregunta el usuario del 9064 en años anteriores me aparecía pago parcial de renta luego me desinscribí de hacienda y me volví a inscribir en 2020 no obstante en todo ese año y lo que llevamos de este no me volvieron a aparecer pagos parciales aunque he declarado todos los meses y realizado el pago a final de año don álvaro usted tiene idea de qué es lo que ocurre si cuando se vuelve a inscribir nuevamente en esa inscripción no deberían aparecer pagos parciales pero sí si tuvo ingresos y pagó renta el año pasado si debió aparecerle algún monto para este año este lo mejor es llamar y preguntar a ver qué está pasando porque puede ser que haya un error aunque tenga nueva inscripción ya si tiene un año total si deberían haberle aparecido monos son las 12 con 22 en la tarde dice pablo marín recalcar que sobre periodos cerrados obviamente o sea que si más bien este 2021 se estiman una gran disminución de ingresos pues no aplica reducir el pago de los adelantos o sea quedaríamos con créditos fiscales probablemente si lo que pasa es que no todos podemos enfrentar créditos fiscales es decir si si yo randall hace me sale un pago y no he facturado nada este año y me sale un pago renta tengo que sacar plata de un flujo de caja que no tengo para enfrentar esta situación don álvaro no pero lo que dice el contribuyente es muy cierto si le quedaron créditos fiscales a favor el año pasado a bueno eso sí en vez de sacar dinero en efectivo para hacer el pago puede hacer la aplicación de esos créditos fiscales en lugar de sacar el dinero de efectivo dice miguel hernández y perdón pablo tiene razón en eso miguel hernández dice hacienda ya subió los cobros de pagos parciales de renta a menos que uno lo deba revisar hemos de suponer que el sistema ya previó lo del mega periodo anterior es correcto el cálculo ya lo hizo haciendo esa transformación de 15 meses a 12 meses ok son las 12 con 23 como ven hay un montón de gente corriendo con el pago parcial de de renta que se vence el miércoles vamos a ver 12.2 este no a bueno si buenas tardes el 95 92 la solicitud para eliminar los pagos parciales se puede tramitar vía internet o solo presencial por formulario no es vía internet más bien que se puede presentar pregunta la usuaria creo del 7539 dice si hacienda marruchas una factura yo no envío nota crédito y vuelvo a facturar con la referencia pero qué pasa cuando he rechazado de hacienda una nota de crédito procedo a reversar con nota de débito pero sin enviar hacienda y vuelvo a hacer una nota de crédito referenciando la nota de crédito rechazada o sea en resumen las notas de crédito y débito por rechazos de hacienda no se envían cierto pregunta ok vamos a explicar cómo sucede todo cuando hacienda rechaza una factura es porque la factura tiene algún tipo de error anteriormente había que hacer una nota de crédito para anular esa factura eso ya no es necesario cuando hacienda rechaza una factura esa factura queda anulada automáticamente porque hacienda no la recibió entonces lo que procede es volver a hacer la factura nuevamente corrigiendo los errores que ésta tenía cuando hacienda rechaza una nota de crédito si hay que volverla a hacer porque la idea con esa nota de crédito era afectar a un documento que está bueno se hizo la factura y la factura si está bien pero queremos anularla hicimos mal la anulación entonces todavía la factura no se ha anulado la factura está viva la nota de crédito falló y hay que repetir la nota de crédito esa nota de crédito que falló también hacienda no la ha recibido es un documento que no llegó no es necesario anularlo 12 con 25 cómo hago para pagar renta si mi inquilino me paga atrasado y a veces sólo la mitad pregunta el usuario del 4755 es la situación la situación más dura si cambiar de inquilino ahí no hay otra o sea la ley nos exige que en el momento en que hacemos la factura ya da como que hubiéramos recibido el dinero en ese mismo momento entonces el problema es que vamos a tener que pagar el impuesto y así corresponde y vamos a tener que pagar la renta pregunta al usuario del 4949 para cancelar el primer pago parcial de junio 2021 se va a compensar con saldo de impuesto a favor de con el recibo de 110 pero en el sistema edi 7 versión 1.28.0 sale como primer pago marzo 2021 lo que es incorrecto se sabe algo usted don álvaro de esta situación este no debería aparecer este marzo en realidad el primer parcial de la renta es el que corresponde pagarlo ahora este pero déjeme revisar con nuestro contador y vamos a postear en redes sociales como debe aparecer exactamente ok en facebook factura electrónica así se llama la cuenta en facebook de gti preguntan para hacer el trámite de eliminación o disminución los requisitos son muy elaborados no es una pregunta pero no es una apreciación son muy elaborados para hacerlo en un día hay que proyectar estado financiero flujo de caja etcétera eso es así don álvaro si es correcto en realidad cuando uno solicita una disminución si ha tenido una justificación fuerte el año pasado ahí si puede decir que la situación prevalece y nada más se presenta que sigue igual el año pasado si se presentan los documentos del año pasado como justificante pero si es este año es decir si el año pasado le fue bien y es este año en que tienen problemas tiene que presentar eso que le están pidiendo el flujo de caja y las justificaciones de por qué es que este año no ha tenido ingresos el 23 84 pregunta quienes pagan el pago parcial de renta en donde se consulta el monto se puede consultar directamente en el banco en el banco se puede pagar la renta y se consulta con la cédula de la persona jurídica o la persona física y lo tienen que pagar todos los contribuyentes que pagan impuestos de la renta ok tenemos un montón de preguntas y nos quedan un minuto nada más el mes anterior el pago del IVA luego de anotar datos me calculó el pago doble cómo puedo enmendarlo dice leo fernández todos estos pagos son son enmendables en realidad este cuando uno ha pagado doble tiene que presentar una declaración rectificativa con los números correctos pregúntan si hay una sociedad que tiene una actividad agrícola y una actividad de alquiler de casa se deben hacer pagos parciales si tiene que hacer depende de cómo esté inscrita esa sociedad por ejemplo la el alquiler de casas si está inscrita como actividad ordinaria si tiene que hacer pagos parciales de renta la pregunta final hace seis años me desinscribí de hacienda y ahora me doy cuenta que tengo cuatro pagos parciales del año siguiente al que me desinscribí puedo gestionar la prescripción este tiene que revisar si en ese año al desinscribirse y esto es un problema generalizado la gente que está cree que está desinscrita y la y la desinscripción no quedó bien entonces lo que si tiene que presentar es una declaración rectificativa de ese año porque si ya estaba desinscrito no tuvo ingresos y no correspondían esos pagos parciales y efectivamente puede solicitar que le eliminen ese registro bueno voy a voy a sumar un minuto porque el programa que sigue es matices entonces yo yo me arreglo conmigo mismo pero este pregunta el 9164 mi nombre es gustavo rojas me presenté presenté el de 110 en el banco para aplicar un saldo a favor pero aún me aparece el cobro en línea que debo hacer con el documento que me dieron en el banco ese cobro en línea sigue apareciendo eso no va a cambiar porque ellos no gustan en línea los movimientos ya este pero en los estados de los pagos y en los estados que lleva usted si le quedan actualizados y dentro de tres meses cuando venga el próximo pago parcial esperemos que ya esté rectificado si no tiene que solicitar el cambio el 24 20 si una persona se inscribió en marzo 2021 porque le salen pagos parciales de renta no debería este salirle pagos parciales excepto que cuando se inscribió por la actividad económica este haya presentado datos que lo justifican este podría más bien hacer la consulta a la a la unidad de hacienda que le toca y finalmente cuánto es la multa por no pagar en tiempo el anticipo la multa no hay una multa en sí sino que se van acumulando intereses moratorios que le van a cobrar junto con el pago al final del periodo 12 con 30 don álvaro muchas gracias con mucho gusto estamos para servir muchas gracias por acompañarnos en nombre de todo el equipo humano despedimos esta segunda emisión de noticia monumental gracias por acompañarnos nada más darles un anuncio hoy habíamos anunciado valga la redundancia que doña linés saborío la candidata al partido unidad social cristiana estaría con nosotros en matices de 12 32 hay una situación falleció una persona cercana a doña linés eso pues la imposibilita estar con con nosotros así es que hoy no estará doña linés saborío pero pero que quisiera darles un un regalo por su paciencia por estar con nosotros siempre matices entonces vamos a la pausa al volver en matices vamos a ver en pantalla el expediente del caso cochinilla y federico campos el abogado penalista nos ayudará a entender cada una de las partes de ese expediente así es que si usted es de los que dice pero todo el mundo tiene el expediente yo no lo tengo bueno lo vamos a ver en pantalla este en un ratito así es que son las 12 con 32 feliz tarde y hasta luego gti factura electrónica la factura confiable e inteligente teléfono 21 05 44 00 presentó todo sobre factura electrónica conozca todo sobre factura electrónica todos los lunes a las horas en el chino algún día cuando le dice todo el tiempo el tiempo están teniendo el vuelo a la mañana la vigora que le dice que el helpful la verdad lo que usted es